Me siento contenta por venir a entrenar todos los días y bueno, es un logro haber llegado hasta ahí. Estábamos hablando antes de arrancar la nota acerca de cómo fue el proceso para formar parte de la selección. Contame, ¿cómo fue para que finalmente fuiste elegida dentro del plantel final? Empezamos a entrenar en noviembre del año pasado, después entrenamos en febrero, en marzo y en abril. Después en junio y una semana en julio y después ya fuimos para allá. Me imagino que al principio eran un montón de jugadoras, ¿vos tenías la esperanza, la fe de que podías llegar a estar en el plantel final o ni lo pensabas? Éramos un montón y había muchas de mi puesto y bueno, nunca pensé que podría haber quedado. Finalmente quedaste y bueno, compartiste esta experiencia con un montón de compañeras que yo me imagino que las conocés de esa primera vez, pero bueno, contame de dónde eran tus compañeras. Había de Villa Ocampo, San Guillermo, Villadoras, Regatas de Santa Fe, Sastre y bueno, eran de ahí más o menos todos. No te iba a preguntar Irina por toda la campaña porque te mato si te pregunto todos los resultados, pero más o menos qué selecciones fueron las que enfrentaron. Jugamos contra Río Negro, Catamarca, Córdoba entre Ríos y la Metro, fueron seis partidas. La final fue con la Metro, con el equipo de Buenos Aires, digamos. Claro. Jugamos 3-0 y después terminó 25-20, 25-17 me parece y 25-20 también. Bien. ¿Tuviste la posibilidad de tener minutos o por ahí tenías una jugadora que ocupaba más la cancha que vos? No, jugué yo todos los partidos. A partir de semis jugué todos los sets yo y bueno. Y el hecho de que salieron campeonas, porque bueno, más allá de la experiencia, salir campeona es algo único por ahí. Bueno, ¿qué sentís con eso de que tenés una medalla que la vas a tener para siempre como recuerdo? Que estoy muy contenta y que bueno, gracias a todos por haberme acompañado. La última que te hago, Irina, ¿a quién le querés dedicar? ¿O en qué pensaste cuando estabas ahí viviendo esa experiencia? ¿A quién le querés dedicar por ahí esta experiencia única para vos? A mis compañeras que me entrenan todos los días y a mis familiares que me apoyan en todo y bueno, a los profesores también.